¿El qué? ¿El reo? ¿Cómo vuelve? El problema ya se resuelve Estos no son batallas, son fris, guapos, ya te digo, fragancia que vuelves Es que yo ya sonrío, en el día estoy perdido, sonrío cuando me los lío Esa mierda ya se ha perdido, ya se ha fumado, colapsado porque yo sigo... Y yo sigo en este juego, cada vez que abro la boca a mis rivales falta el ego Yo los dejo enjaulados, encerrados, no natados Es que si abro la boca, el primer caos van atontados Mira lo que pasa de rimones respaldados Mejor que no me toquen los cojones que los dejo ya cifrado Cada vez que abro la boca a mis rivales falta el ego Venga, ya te toca hermano Te toca hermano, demasiado malo No te toco con los huevos, no los toco ni con un palo No va de regalo, pero ya te digo, con nada yo me las apaño Este no va de regalo, me repito, me da asquito, pero ya te digo Yo te la meto y ya te quepa, loco Lo proviso y saben que te la mato y ya lo saben Lo mejor en este fris, será loco que te calles Voy a salirte tantas veces y hacerlo hasta el detalle Mira lo que pasa, la rima queda perfeja ¿Qué coño es eso? Tienes a los en las orejas Encima los no te están saliendo ahí los pelillos Ganarte es demasiado fácil, demasiado sencillo Entro en el beat y me estoy follando un pardillo No me compro un paquerillo Esta mierda lo pillo y es sencillo ¿Cómo volvió esta mierda? Ya te digo, rabia, ya te digo Pollo cabestrillo, cabrito Esa ley pelo es aquí de la barba Ya te digo, y tú dices menos que tú No te los quites, hermano Si sabemos que te salen hasta por el ano Que salen por el ano, pero tengan a ti, idiota Los pelos que tengo en los huevos se le van a quedar en la boca Mira lo que pasa, creep ataca, va sin ropa Me ponen a un rival de Florida, el puto idiota Mira, te la clavo de esto y ya está insignificante Vas a acabar con un futuro de vendedor ambulante Yo en esto puedo hacer lo mejor y ya fricarte Cuando abro la boca saben, loco, que yo tengo arte Última Estoy agriento Última, no miento Acabaré de mayor, de vendedor ambulante Vendiendo mis hijos pa' que sepan lo que yo siento Esta mierda es del nacimiento Principio, campo claro Me estoy riendo, fumando Cabestro enterrado Ya te digo, hermano, Rafael, lo demuestro Yo abro la boca y gano a todos Este, no a este, no hace falta que contestes Mejor no digas nada que solo tú estás la veste Ha venido a ganar la barca, vengo de blanco y soy la muerte Loco, no importa el color porque igualmente se acabó tu suerte En este mismo instante sabes que puedo degollarte En este recojo de sueños porque creep siempre lo paga Tiempo Rida, Rida Yo no he empezado antes Mike ¿Te amo la cara? Cuando quieras Tres, dos, uno Tiempo Tiempo Entro en este juego Yo te explico la movida Me están dando la entrada Yo te enseño la salida Por ahí, mira qué pasa Entra gripe y arrasa Yo te enseño la salida Este dedo y te vas pa' casa Mira, en este mismo instante Saben que sobrevuelo Yo quería un puto rival Y me trajeron al canelo Mira lo que pasa Que en esta mierda te gano, loco Me ponen a este tonto puto retrasado Retrasado, estoy colocado Me enseñas el deuda Y ambiente Te pego un bocao Ya te digo Si está colocado Esta mierda Ya te digo Que no ganas Está mañao Otra vez No me engaño Ya te digo Esto sigue Y siguiendo los pentaños Como subes Así va la movida Escribes letras Ya te digo No, no se me olvida No se me olvida El freestyle no es mi trabajo Vas a pegarme un bocado Y lo preferías aquí abajo Lo que pasa, loco Es que sabes Que yo no tengo pajo Si el rival está muy flojo Y en esto yo ya lo gancho El tacho de la lista Eres una mierda de artista Saben, gana, KRP Esa es la primera pista Yo tengo los poderes Jodido alquimista Para vener y ganar Derrima el intento de artista Intento de artista No te sigo en la pista Ya te digo Hermanos Son especiales Son las instrumentales Yo vengo al parque A explicar Que somos parecidos Pero no iguales Ah, ah Como sales Ya te digo Mane Manegue Ya te digo Esta mierda puede ir Ruedes Es tu poñeres Es historia Te toca un premio Solo en la ruleta En la ruleta Gloria Yo no soy escoria Soy el mejor rapero Y en el flip Vienso hacer historia Para ganarte en esto Y volverme tu punta fobia Mira, después de esto Te follo tanto Que hasta me odia Voy a hacerte una masacre Vas a comerte este bukake Mejor improviso Porque si no Te mato a cates Ya que están viendo este juego Mejor que vean lo que se espera Porque mira lo que pasa Me he follado a este parquelas Última Me he follado a este parquelas Tu juego parece que está Todo lleno de glitches No me lo expliques Como lo vices Lo dices Ya te digo La comarca Atracas y barrancas Piches Ya te digo Hermanos Si lo sientes No se pierde Ya te digo Esta mierda Ya te muerde Y se pierde Te has perdido Concluido Ya te digo Poso Caes al olvido Tiempo Tiempo Vale